Muy bien, bueno, pues seguimos en el programa y vamos a hablar de Inteligencia Artificial con David Gordo, que también nos ha venido a visitar el programa. ¿Qué tal, David? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Súper bienvenido. Bueno, tu currículum, macho. Licenciado en Física por la Universidad de Salamanca, con maestría y doctorado en Física Teórica de Partículas en la UAM. Tienes experiencia como Data Scientist en arquitectura para Deep Learning, desarrollo de Natural Language Processing, Soluciones para Aplicaciones de Negocio, Aplicaciones de Redes Neuronales, Atextos Legales y además eres profesor del IE, Business School y de Mioti. Pues bueno, felicidades porque, madre mía, haces también un montón de cosas. Sí, estuve muchos años en la universidad y algo se queda siempre. Me ha gustado no solamente aprender, que es una de las cosas que me mueve vitalmente, sino también poder compartir todo eso porque al final se dice mucho, pero es muy cierto, enseñando también se aprende mucho. Qué bueno. Y además, qué bueno, que tomas el riesgo de la iniciativa de decir, vamos a montar una empresa, ¿no? Hace tres años montáis el proyecto Comorevi AI. Cuéntanos un poco, ¿qué es esto de Comorevi AI? Pues, a ver, por parte del contexto has visto que yo fui un poco tocando palos. La tesis, como dices, la hice en física de partículas, que en principio no tiene mucha relación con la inteligencia artificial, pero bueno, ya se programa, se trata con muchísimos datos, es una de las fuentes del mundo donde se generan más datos en la física de partículas y hay problemas muy interesantes con los datos. Después de eso, tuve una pequeña crisis insistencial de que hacía como vivía si continuaba en la universidad, si no. Y al final continué, pero dedicándose a hacer investigación en temas de inteligencia artificial. Me pareció muy interesante y me migré en ese sentido. Estuve algunos años en el Instituto de Ciencias Matemáticas del CSIC, en Canto Blanco, y en cierto momento, pues, ya hacíamos temas de investigación por un lado, y por otro lado colaborábamos con ciertas empresas para resolverle problemas relacionados con datos. Yo y otros compañeros que fuimos los que cofundamos Comorevi. O sea, nuestro objetivo era, vale, estamos haciendo esto dentro de la universidad, podemos hacerlo por nuestra cuenta, mucho más ágiles, podemos aportar y de verdad empezar a coger todo ese conocimiento que se crea en las universidades, en los centros de investigación, y llevarlo a las empresas para resolverle sus problemas. Sí, porque al final la empresa es la que sostiene en gran parte lo que es el trabajo de las personas, el tejido social, ¿no?, y que no ese conocimiento se quede en la universidad, en la cátedra, sino llevarlo a la práctica, ¿no?, que muchas veces, fíjate, en este ámbito, a nosotros nos retan, bueno, todo esto de la inteligencia artificial que sale en portales de periódico, que si va a cobrar vida algún día, que si en los más, que tal, bueno, pero esto, todo esto, ¿para qué sirve?, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho que en Comorevi, por cierto, Comorevi, ¿qué significa? No te he preparado esta pregunta, pero... Esa palabra japonesa significa la luz que se filtra entre las hojas de los árboles. Es un poco dar esa iluminación, crear esos caminos en un mundo en el que, como tú has dicho antes de Elon Musk diciendo que la inteligencia artificial va a destruir el mundo, pues un poco poner el prisma opuesto de, no, a ver, esto aporta muchísimo, da otras herramientas a la sociedad para resolver los problemas que tiene. Ok, y que puede traer un mundo mejor, ¿no? Vosotros, además, habéis hecho un proyecto, llave en mano, con el apoyo de CDT y Neotech, que es esto de InsurMap, por ejemplo, sería un caso práctico de la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona esto de InsurMap? A ver, nosotros tenemos dos modelos de negocio, por lo que hacemos consultoría para otras empresas, les resolvemos sus problemas, les ayudamos en ciertas cosas. Por otro lado, desarrollamos producto propio. Uno de estos productos es InsurMap, que tuvimos, parcialmente, tuvimos una ayuda a CDT y Neotech, que nos impulsó bastante a lanzarnos al reto, y lo que consiste es en agilizar los procesos de detección de daños en vehículos. Estamos hablando de agilizar procesos de devolución de un coche para un alquiler o para un renting, para seguros, para agilizar también, que tú puedas dar un parte de forma muy sencilla, estamos hablando de daños exteriores. ¿La peritación, digamos, o algo qué? No estamos hablando de daños muy intensos en los que ya hay daños interiores del coche o estructurales, sino daños exteriores de que a ti te han rayado un coche y por eso tienes que estar haciendo cinco llamadas, viendo a dónde te mandan al taller, aprobándolo, hacer y trazar todo ese tipo de procesos, además de darle transparencia al cliente. ¿Y cómo funciona? ¿El propio usuario hace forma de usar móvil o cómo...? Depende del caso de uso, pero es súper sencillo. Con una tablet o con un mismo móvil, tú tienes una guía en la que te ayuda a gestionar o a tomar fotos directamente o vídeo de los documentos y del coche y de forma automática pues ya ve todas las partes que tiene ese coche y cada una de ellas, si tiene daños, qué tipo de daño. Entonces ya todo eso, en vez de tener que estar una persona mirando punto por punto diciendo pues esto está dañado, este tiene un rayón, este tiene una bolladura, todo eso se hace automático. Al final es agilizar el proceso. Vale, vale. Qué bueno. ¿Y esto se lo podéis vender a diferentes aseguradoras, por ejemplo, para acelerar sus procesos de peritación? Sí, o para nuevas altas, nuevas contrataciones. Por un lado son aseguradoras y hay otro tipo de clientes. Como comentaba antes, empresas de renting y alquiler también estamos colaborando con ellas. Vale. Y luego tenéis otra rama que me comentabas que era el tema de la consultoría. O sea, que las empresas vienen como digamos a pedir ayuda o plantean retos. ¿Cómo esa interacción, cómo funciona? Me gustaría saber cómo se vende la inteligencia artificial a las empresas de España. Una empresa así típico, mediana, pequeña, no sé, 200, 300 empleados, 5 o 10 millones de euros de facturación. ¿Qué reto puede traer o qué problemas puede plantear o cómo puede ayudarle un equipo como el vuestro a de pronto, oye, mira, la inteligencia artificial la puedes aplicar aquí? ¿O es más que ellos te vienen con el reto? ¿Cómo es esa dinámica? Hay de todo. Como habían comentado anteriormente, Miguel, hay perfiles muy especializados que son difíciles de conseguir. Hay empresas que se pueden permitir tener cierto equipo de data internamente, otras que no. Nosotros nos han medido todo tipo de empresas. Desde empresas que ya tienen internamente un equipo de data, pero que no le dan las manos para hacer todo lo que quieren hacer o que directamente hay algún problema muy nicho, muy específico para lo que nosotros hemos dado ese apoyo. Pero al final, ¿cómo se vende? Pues como cualquier proceso de ventas es complicado, pero es encontrar formas de de verdad aportar valor o solucionar problemas que están teniendo. Nosotros hemos trabajado en proyectos completamente distintos, en sectores completamente distintos. También en sectores distintos. Optimización de procesos, por ejemplo, de rutas, entregas para asociar pedidos a camiones, etc. para gastar la menor cantidad de combustible posible. Llevamos trabajando con otra empresa, Sattling, muy importante, para digitalización de los procesos de pesca de atún para flotas pesqueras. Ellos tienen una tecnología impresionante, que ellos, bollas, con IoT, con radar, que las flotas despliegan por el mar para saber en qué puntos puede haber pesca o no pesca. De cara a que cuando tú sales que vas a estar un mes en el mar, pues intenta reducir eso, reducir el combustible que usas, porque vas un poco a tiro hecho. Nosotros ahí lo que hemos aportado es toda la parte de datos, para que con esas señales, toda la información que tienes de climatología, de oceanografía, pues que poder predecir la cantidad de pesca de atún que tienes debajo de cada una de las bollas. Son muchas de las cosas, automatizar procesos, gestión de documentos, gestión de imágenes. Al final, los datos, que al final es un poco lo que ha cambiado el paradigma, hay muchos datos y se pueden accionar. Estamos hablando de puedes crear, ayudar a las compañías haciendo productos que aporten nueva información, que antes no se tenía, es decir, que te gestione toda esa información, te la resuma. Eso se usaría muchísimo, el típico dashboard, ¿no? Pero puedes extraer información de forma automática de todo eso. Puedes construir, optimizar procesos ya internos, es decir, puedes automatizarlos, semi-automatizarlos o hacerlos más eficientes. O puedes también mejorar la experiencia del usuario, del usuario que puede tener Amazon o cualquiera de estas empresas, o Netflix, que es lo que te aportan a ti, que tiene un buen recomendador, que tú entras y te está diciendo, vale, esto seguramente te gusta, va a mejorar la experiencia del cliente. ¿Y cómo lo ha hecho? A través de inteligencia artificial, a través de los datos que está consumiendo. Ok, interesantísimo. Oye, además estáis vosotros localizados aquí en Madrid, en la nave, ¿no? Que es la incubadora del Ayuntamiento de Madrid. Cuéntanos un poco, ¿qué tal la experiencia allí? ¿Qué tal el ecosistema? Porque, bueno, si de una cosa podemos presumir los que estamos en la tecnología, es que somos un sector que compartimos mucho, ¿no? Existe el movimiento open source, digamos tú, es natural en la industria que contactes con compañeros en foros, en desarrollo de programación, tal, y compartir un poco, pedir ayuda a gente, incluso no tiene una relación laboral o comercial contigo, ¿no? ¿Cómo está esto de la nave? Nosotros, y no solo yo, sino toda la compañía, para la nave solo tenemos que buenas palabras. La verdad es que nos acogieron súper bien y nos, por un lado, te aportan un espacio, que al final, sobre todo cuando estás creando una compañía nueva o estás en los comienzos y estás creciendo, pues coges una oficina. Si de repente sois el doble, es un jaleo aquí, te da esa flexibilidad. Pero, por otro lado, te mentorizan. Y lo que dices tú, no estás solo, hay muchos otros emprendedores en el ecosistema y justo en la nave. Hay mucha otra gente con proyectos muy interesantes, con lo que no es que solamente compartas las penas y las alegrías, que también se hace mucho, sino que puedes encontrar puntos de colaboración. Nosotros hemos colaborado, por ejemplo, con GOP, que es una de las startups que hay también aceleradas. Y ya luego en los pasillos también comentas sobre las cosas que están surgiendo, sobre los problemas que tienen unos y otros, que muchas veces se parecen, aunque trabajes en industrias distintas. O sea que depende el estadio de tu empresa, pero si eres una startup que no estás tan consolidado, pues este tipo de iniciativas creo que están genial, que aportan un montón. Bueno, y cuéntame también, porque siempre hablamos de la parte de talento, que hace falta mucho talento en España, y segurísimo que hay gente que conozca la inteligencia artificial. ¿Qué consejos le dirías a la gente joven, que además tú eres prueba de ello, has estado estudiando la carrera de físicas, te has quedado, bueno, has tenido el doctorado de la universidad, tal. Hay mucha gente que, bueno, pues acaba la carrera y de pronto le llama la atención la inteligencia artificial. ¿Tú qué le dirías a lo mejor a una persona de, no sé, de 20, 25 años, que de pronto diga, oye, venga, me quiero meter en la inteligencia artificial, ¿por dónde empiezo? Porque yo pregunto a internet y me salen 7 millones de respuestas. ¿Qué consejo le darías tú que eres el CEO de una empresa de inteligencia artificial? Para que a lo mejor dentro de un tiempo pueda trabajar con vosotros. O sea, depende del perfil y de dónde venga, yo creo que al final, es verdad que yo he conocido gente, que por ejemplo estudió periodismo o cosas similares, y están dedicándose a estos temas, pero también es verdad que tener cierto background técnico te da ventaja. Depende luego a lo que te quieras dedicar. Porque la ciencia de datos es muy multidisciplinar y no solamente hay que tener conocimientos técnicos, sino que hay que tener ese conocimiento de negocio y ver para qué se aplica. Y muchas veces a la gente técnica también le puede faltar de lo otro. Es más, cuando tú tienes equipos de datos, suelen ser bastante... Interdisciplinares. Sí, y creo que es lo que de verdad aporta. Por lo tanto, es verdad que para ciertas tareas más técnicas, haber estudiado desde matemáticas, física, alguna ingeniería o cosas similares... Sabe programar, algoritmos, tal... Viene muy bien y para ciertas partes va a ser una ventaja absoluta, pero luego hay otras partes que son más conectadas al negocio, en las que también se están introduciendo muchos perfiles y de verdad están aportando. Lo que sí, en tecnología hay muchísimos movimientos en open source, hay muchísima información online y luego tiene... Y a eso hay que aprovecharlo. Vivimos en una época maravillosa en la que si de verdad te interesa algo, puedes aprender por tu cuenta, que requiere muchísimo más esfuerzo y más tiempo. Evidentemente que ir a apuntarte a un bootcamp, a un máster, de muchísimos sitios donde ofrecen educación de altísima calidad, con profesores que además se ve que tienen profesores que están en actitud. En el día a día, exacto, muy importantísimo también. Y eso es lo que te llevas, esa es la gran ventaja. Pero para empezar los primeros mitos y para también saber si te gusta o no, muy recomendable entrar en internet, buscar proyectos, intentar hacer algún proyecto que te interesa o aplicar ciertas técnicas a algo que a ti te parezca interesante. Eso es como más se aprende. Es lo que decían del hands-on, de coger cualquier cosa y decir... Y cacharrear, ¿no? Me pongo el reto y empiezo a conectar cosas. Entre internet, entre pedir ayuda a gente muchas veces, te pueden ser una manera de hacer dos o tres personas que a lo mejor no conoces de mucho, pero que te complementan esas habilidades, tanto técnicas como menos técnicas. Intentar hacer proyectos, es lo que más se aprende. Y luego, fast track, claro, si tienes... Si ya encuentras, digamos, a dónde quieres llegar... Y sabes que te gusta y quieres hacer esa inversión, pues hacerte un bootcamp o un máster te da esa ventaja de que te dicen qué conocimiento te lo dan ya un poco marcado y tienes contacto con ciertos profesores y con cierto entorno para hacer networking. Buenísimo. Bueno, pues no nos queda tiempo de más, David. Habrá que hablar otro día, profundizar más en estos temas. Pero bueno, enhorabuena. Muchísima suerte con el proyecto Comorevi. Y espero que, bueno, las próximas veces estaremos aquí celebrando otros productos como este de Insurmab que tenéis y seguro que muchos más que vendrán. Será todo un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por todo lo que estáis haciendo. Gracias, David. Bueno, pues vamos a seguir, que entramos en la recta final del programa. No es que no vayáis porque quedaros ahí en un minuto. Se enseñamos otro programa de Tinku Televisión y vamos con Carlos Rojo.